¿Qué es el tema de Marx? Es escrito para el Capital entre 1857 y 1882, prácticamente hasta el día de su muerte. Por primera vez, el Mega, hasta el 2013, ha publicado en la segunda sección del Mega todo lo que Marx y Engels habían escrito en vida, y de lo cual solamente habían sido publicados, en el caso de Marx, las contribuciones a la crítica de la economía política de 1859 y el tomo 1 del Capital, en dos ediciones, la edición de 1867 y la segunda edición de 1873. Y ahora sabemos ya con muchos elementos disponibles en la edición crítica de que entre la edición del tomo 2 y el tomo 3 que preparó Engels después de la muerte de Marx, hay mucha diferencia respecto de los manuscritos que estaba trabajando Marx. En ese sentido, el editor le dio un tipo de giro y obsesio. Entonces, ahora podemos volver, ahí está publicado los manuscritos de Marx preparatorios después de 1873 para el tomo 2 y para el tomo 3. Y que, bueno, hasta ahorita, el tomo 3 no ha sido comentado por, el tomo 2 y el tomo 3, el de Marx, el manuscrito, no ha sido comentado por nadie, están estudiando, por decir. También el famoso Hauptmanuscript, que sería la tercera redacción del Capital de 1863 a 1865, que, en la opinión de los editores del Mega y también Dussel, es la única vez que Marx escribió un borrador completo de los 3 tomos del Capital. Y de ese borrador la tradición no tuvo acceso y por eso hasta ahora han estado inéditos. y el último tomo son 3 volúmenes, ha sido publicado recién en el 2013. Entonces, ese tampoco ha sido comentado hasta el día de hoy. Y son relevantes en el sentido de que cuando Marx está escribiendo para él mismo no tiene ningún tipo de prejuicios o tapujos o limitaciones para decir lo que está diciendo. En cambio, cuando escribe para la publicación, él sí tiene muchos cuidados, porque está enfrentándose a un tipo de discusión. Entonces, este tipo de comparación puede o está ayudando mucho a servir, que es aquello que estaba diciendo Marx. Y una de las primeras conclusiones es que ahora se puede decir, y inclusive partiendo del propio Capital, especialmente de la segunda edición de 1873, es de que el Capital de Marx no es un libro de economía. El problema que aparece con el capitalismo produce una relación fetichista en la cual lo que produce por eminencia en el sentido de realidad aparente es la realidad económica. Pero esa realidad aparente encubre algo que sistemáticamente está negando. Y eso ya no es solo económico. El problema empieza la economía, pero las consecuencias que tiene para la vida totales es impresionante. Y eso es exactamente lo que está encubierto. Entonces, una lectura de carácter economicista no ha permitido tematizar esto que Marx está diciendo, está anunciando permanentemente, y el Marxismo del siglo XX no lo pudo tematizar. Ahora en parte porque no tuvieron acceso a todos los textos. Eso también hay que reconocerlo por un lado. Y por otro lado, no tuvieron acceso al tipo de problemas que hoy estamos apuntando. Entonces, como ahora sabemos en la historia del pensamiento y de la filosofía, el pensador cuando piensa conceptos o categorías o teorías nuevas o marcos paradigmáticos nuevos es porque la realidad se lo permite en el sentido de que hay un contexto de realidad problemático que aparecen, que le muestran al pensador lo que de nuevo está aconteciendo en la realidad. Entonces, estos problemas que estamos viviendo a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, lo hicimos en el siglo XXI, especialmente de la primera mitad, no lo vieron. Como los problemas relativos al límite del crecimiento, por decirlo. Entonces, por eso, ahora podemos hablar de la posibilidad y hasta de la necesidad, no solamente de otro Marx, sino también de repensar con Marx problemas que ni a Marx se le habían ocurrido. Pero como él es el núcleo a partir del cual se está empezando a desarrollar lo que sea pensamiento crítico en sentido duro desde fines del siglo XIX, entonces, en el lenguaje de Hinkalame sería el pensamiento crítico, ahora está en franco proceso de reconstitución. Entonces, cada situación crítica que acontece a lo largo de la historia siempre promueve, motiva, exige la necesidad de repensar el contenido que de lo crítico se entiende. Entonces, el siglo XX produjo un tipo de contenido respecto a lo que significa el pensamiento crítico. Ese contenido ya no es suficiente para el siglo XXI. Este siglo XXI exige repensar ese tipo de contenidos para empezar a proponer otra idea de lo que sea la crítica, pero en un sentido mucho más profundo. Por eso hablamos ahora de la perspectiva de la crítica, del pasaje de la crítica del capitalismo a la crítica de su fundamento, ahora en términos de modernidad. Entonces, como servidor tiene pocas veces la oportunidad de ser invitado a Uruguay, esta es la segunda vez, la primera vez fue en 2011, cinco años después nos vuelven a invitar. Entonces, he decidido cambiar un poquito el título de la exposición, pero tiene que ver con el título que ha sido anunciado. Ahora, a la exposición que voy a leer, voy a comentar, voy a intentar explicar de un modo más claro, le he llamado de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Es un tema que estoy trabajando desde hace algún tiempo a propósito de Marx, en el sentido de... Marx va mostrando sistemáticamente a lo largo del capital, esto lo descubrimos en el capital, leyendo el capital, leyendo el capital no desde el marco categorial del siglo XX, o del marxismo del siglo XX, sino leyendo a Marx, desde las nuevas categorías que una lectura paciente de Düssel de a más de 10 años, entre el 80 y el 90, produjo otro tipo de conceptos y categorías a partir de las cuales se podría tener una nueva visión de la obra de Marx. Entonces, desde ese Marx, el Marx que produjo, descubrió, está desarrollando, Frank Sinkelamer, yo me apropio de su marco categorial y me dedico a intentar pensar a Marx, ya no desde los problemas que estuvieron, siguen pensando tanto Düssel como Sinkelamer, sino desde la problemática que nos aparece ahora francamente o decididamente o explícitamente desde principios del siglo XXI, en el escenario, por un lado latinoamericano y por otro lado mundial, de la disrupción en la política de los pueblos originarios. Entonces, yo me apropio de su universo de cosmovisión, de su horizonte problemático del mundo indio-amazónico, y desde ahí empiezo a preguntarle a la obra de Marx cierto tipo de preguntas para ver cómo es que podemos seguir yendo más allá de esta encrucijada en la cual estamos sumidos. En ese sentido, digamos, no es una repetición de lo que está diciendo ya sea Düssel o Sinkelamer, ni siquiera Marx. Entonces, ahora Marx aparece como, no solamente el maestro, sino también como un gran compañero de lucha. En el sentido de que, es un poco lo que estaba diciendo en sesiones anteriores, en la teoría que tenemos, no basta con creer en Marx, sino que hay que creer en lo que Marx creía. Y eso es distinto, ya no es lo mismo. Entonces, una vez que nos apropiamos de esta forma de razonamiento, esta forma de procedimiento político-cognitiva, porque este tipo de reflexión tiene una fuerte pretensión política de transformación, es lo que en el lenguaje de Hugo Semmelmann decimos el pasaje del concepto a la categoría. La reflexión conceptual es una reflexión de carácter eminentemente teórica, y es válida y es legítima. Pero la reflexión categorial es una reflexión política. Es una reflexión política quiere decir lo siguiente, ya no piensa desde la teoría, piensa desde la realidad. Desde la realidad quiere decir, la realidad es aquello que le interpela al pensador en la razón, lo conmueve de tal modo que ya no siente solamente en el corazón, sino ahora en las neuronas. Las hace vibrar de tal modo que ahora ya tiene que ponerse a la altura de lo que está aconteciendo en la realidad. Es un poco lo que dice Marx en la onceava tesis sobre Feuerbach, que en nuestra opinión ha sido pésimamente leído e interpretado. Cuando él dice de lo que se trata, ahora ya no es de seguir interpretando a la realidad que hicieron todas las filosofías, de lo que se trata es de transformarla. El siglo XX pensó que había que dejar de hacer filosofía y ponerse a hacer ciencia, pero la prueba está en que Marx siguió haciendo filosofía hasta el final de su vida. Y esta demarcación entre el Marx joven como filósofo humanista y el Marx viejo como científico, es falsa esa discusión. Y ahora tenemos muchos argumentos como para poder sostener esto. Entonces, hasta actuales investigadores de Almega dicen de que Marx hizo filosofía hasta 1863. Entonces, cuando preguntamos, ¿y por qué? Dicen, ¿por qué es la última vez que hizo una cita de un filósofo? Quien sabe de filosofía escucha eso y se mata de risa, ¿no? Como si para ser filosofía habría que citar necesariamente a filósofos. El filósofo aspira con el pensar a tematizar de tal modo la realidad para elevarla a ella al ámbito de lo que sea la razón. Uno de los ejemplos máximos de ello es la obra de Hegel, en el sentido de que después de la Revolución Francesa, él se percata de que en Europa la modernidad es todavía un sentimiento. Ahora diríamos que es un concepto vacío. Es como cuando se habla de la idea de suma jamaña o buen vivir. Es un sentimiento, porque nadie lo puede explicar todavía. O la idea de Pachamama como sujeto, digamos. Es todavía un sentimiento, hay que lavarlo al ámbito de la razón. Entonces, el pensador cuando es pensador no piensa teorías, piensa a partir de la realidad. Y eso es lo que hemos aprendido con los maestros y es lo que estamos intentando hacer. De la sociedad moderna a la comunidad transmoderna es un tema que nos surge precisamente a partir de Marx, en el sentido de cuando tematizamos nuestras teorías a partir de sus categorías. Ya no solamente nos aparece la posibilidad de pensar con sentido las comunidades andino-amazónicas, sino que el propio Marx va mostrando en el Capital. Fíjense, en el orden de redacción lógico de exposición del problema en la tercera redacción del Capital, Marx empieza por el tomo 3 y hasta lo registra el propio Engels en el prólogo del tomo 12 y del tomo 3. Lo primero que escribe es el tomo 3, después escribe el tomo 2 y finalmente escribe el tomo 1, en 1867. Gracias a la crítica de alguna gente, y paradójicamente de los que Marx subvaloraba, Marx hasta 1871 era rusofo. Digamos, los tenía en un bajo rango, digamos, en su nivel de apreciación por su carácter monárquico y, digamos, campesino, rural, comunitario. Y paradójicamente a los que más despreciaba son los primeros en captar el sentido del Capital. Entonces dicen, traduzcamos esto al ruso. Entonces, para hacer la traducción al ruso, más se pone a estudiar ruso. Y ahí descubre la pertinencia de la tematización de la comunidad rural, en este caso rusa, para entender de mejor modo el modo como se está resolviendo el capitalismo. Y en 1871 justo acontece la Comuna de París. O sea, por dos lados le llega la interpelación de la pertinencia, pertinencia de la forma de vida o de subjetividad llamada comunitaria para pensar en sentido crítico problemas relativos a lo que sea el capitalismo. Y por ello es que en la segunda edición del tomo 1 del Capital, Marx describe en la edición crítica, entre la primera edición y la segunda edición del tomo 1 del Capital, la diferencia son de 800 páginas. O sea, Marx trabajó bastante. Y en 1882 un amigo que está trabajando en el Mega acaba de descubrir una carta que le escribe Danielson a Marx, que Marx responde en el sentido de que en 1882 Danielson le dice a Marx preparemos la segunda edición en ruso del tomo 1 del Capital. Y Marx le dice antes de pensar en la segunda edición del tomo 1 del Capital, habría que reescribir ese libro. O sea, que Marx, como todo pensador, nunca se casa con las primeras ideas. Siempre está abierto al movimiento de la seriedad, se está transformando, se está revolvando. Él es el primer crítico duro de su pensamiento. No espera que la crítica le llegue de afuera. Él mismo se está autocrítica. En ese sentido, en la segunda edición del tomo 1 del Capital, aparece ya del modo más claro y explícito algo que por primera vez lo había planteado en los Grundes, en la primera redacción del Capital, 1857-1858, de que el capitalismo para desarrollarse necesita destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida. Si no destruye formas comunitarias de vida, no se puede desarrollar el Capital. Entonces, como la forma comunitaria de vida es una forma de humanidad que tiene formas de producción anteriores al capitalismo y la modernidad, el capitalismo necesita producir su propio tipo de humanidad. A esta humanidad que produce el capitalismo, la sociedad, o perdón, la modernidad le llama sociedad. A lo largo de todo el capital, para Marx, la relación social es una relación éticamente perversa. Cuando se pregunta por el contenido de la mercancía, ¿cuál es el contenido de la mercancía? El contenido de la mercancía es la relación social. ¿Qué es la relación social? La relación social son las relaciones de dominación y de explotación. Dominio del trabajo y explotación de la naturaleza. Explotación del trabajo humano y dominio de la naturaleza. O sea, tiene una visión muy crítica, muy dura, y cuanto más avanza en la investigación, la crítica es más dura todavía contra la idea de la sociedad moderna. Es un tema que se le escapó al máximo del siglo XX, por eso siguió pensando en la perspectiva de desarrollar la idea de humanidad que había producido la modernidad. Entonces, el contenido del tema acá no es algo que surge solamente, por decir, de la experiencia que este servidor tiene desde la perspectiva del mundo andino-amazónico. Es un diálogo, digamos, acá con el maestro, porque si lo formula solamente este servidor, ustedes saben por la colonialidad del saber, en el mundo moderno no nos tiran ni bola. pero si hablamos desde la perspectiva de Marx, yo lo he visto. En enero de este año estamos invitados, digo, del próximo año a Marruecos y en febrero a Hamburgo. Entonces, cuando utilizo el lenguaje de Marx, la gente ya, ¿cómo se llama? como dice en México, ya aguas, pero si uno habla solamente de sí, entonces también es una propiedad estratégica del maestro. Entonces, ahora sí creo que puedo empezar, ¿no?, a leer y comentar el texto. Entonces, como subtitulo a mi exposición, la he denominado hacia una descolonización del pensamiento crítico contemporáneo, todavía no hacia la, porque hay en este momento varias perspectivas teórico-políticas de proyectos de descolonización política, cultural, epistemológica, teórica, científica, ¿no es cierto?, hasta geopolítica, ¿no? Este, hace como un mes más o menos estuvimos en Venezuela y en uno de los programas de geopolítica, en mi opinión, el más importante es a nivel mundial, de un periodista, es de origen uruguayo, Walter Martínez, pero vive en Venezuela hace, hace muchos años, tiene su programa que se llama Ducier y es de geopolítica, lo ve sagrado, todos los días, Fidel, por eso cuando termina este señor, el programa se acerca a la cámara y hace la señal de militar y le está saludando a Fidel, ¿no? Entonces lo invitaron a Ducer y Ducer dio una lección magistral de cómo es que se puede descolonizar la visión geopolítica de la política y de la historia en el mundo actual moderno contemporáneo. Entonces ese programa que duró una hora lo vio Maduro y al día siguiente en una reunión en uno de estos congresos a cual invitaron a este servidor, a la Ducer y a alguna gente, entonces se va sacando el compañero maduro, el compañero hermano presidente Maduro, inmediatamente se acerca a la luz y le dice, profesor, yo vi anoche el programa, tenemos que hablar, tenemos que descolonizarnos. Se agarró inmediatamente el problema. Porque cuando tenemos nosotros solamente la visión que el primer mundo tiene de nosotros, estamos perdidos. Estamos al interior de sus reglas del juego y de ahí no podemos salir. Necesitamos otra cosmovisión, no solamente de la política, sino de la historia, como para poder ver desde qué ángulo nosotros podemos ubicarnos de tal modo que podamos ir más allá de los problemas. Entonces, en ese sentido no hay una sola perspectiva de colonial o descolonizador. Entonces, este servidor está en una de esas perspectivas. Por eso, hablo de hacia una descolonización del pensamiento crítico contemporáneo. Uno de los temas que se está debatiendo en la discusión actual es aquella que está girando en torno de qué es aquello que le podría seguir a la sociedad capitalista en términos de postcapitalismo. Que sería, digamos, el primer síntoma de lo que significaría pensar en un más allá, en principio, del capitalismo. Pero sin una previa tematización de lo que presupone el capitalismo. Que es aquello que le hace viable, que es aquello que le hizo viable cultural, históricamente hablado. Pero también, por ese motivo, está surgiendo cada vez con más intensidad la discusión relativa al ocaso de la modernidad como cultura y civilización. Bueno, déjeme decirles que en los intelectuales del primer mundo, en los de junta... Bueno, que ni modo. Hay una conciencia que todavía no es sentido común, obviamente va a tardar mucho en ser sentido común, pero ya hay una conciencia, los pensadores de punta, de que Europa ya dio lo que podía dar. Las fuentes culturales e históricas de la modernidad europea y occidental ya se han agotado. Dicho el lenguaje crudo, a los grandes pensadores ya se les acabó el cerebro. O sea, ellos mismos tienen conciencia de que ya no van a dar. Y por ello es que están mirando hacia el sur. Pero lo están mirando seriamente. O sea, no es el caso de Wallerstein, digamos, que empezó en la década del 60, 70, y ahora Boaventura de Sousa, no es solamente ese el caso. Así que cuando ellos vuelven a Europa, ahora, que estuvieron contando con algunos colegas, hasta en Francia, en este tipo de conferencias, personas de la tercera edad. Señoras, yo también soy de los pueblos originarios. O sea, ni siquiera en Europa han sido exterminados los pueblos originarios, por decir, ¿no? Dices, nosotros somos inclusive de antes de los galos, imagínense. O sea, que los galos todavía fueron posteriores, por decir, ¿no? Entonces te pesa poco a poco, ¿no? Y ni qué decir en Sudáfrica esto ya ha llegado para quedarse. Ahora está llegando a Nueva Zelandia y Australia, y así poco a poco, ¿no? Lo cual está planteando la necesidad y posibilidad de pensar en algo más allá de la modernidad. O sea, el problema ya no es solo poscapitalista, sino es en algo más allá de la modernidad. Pero ya no en términos de posmodernidad, que sigue siendo una continuidad del proyecto de la modernidad. Pero ahora, por eso decimos, en términos de transmodernidad. Porque ya se ha visto que la crítica posmoderna a la modernidad la sigue afirmando en última instancia a esta como su propio horizonte. En el sentido de que critica aspectos de la posmodernidad de la modernidad, pero no critica sus fundamentos, no la cuestiona en sentido radical. Sigue partiendo del perjuicio de que la modernidad es lo último que pudo haber producido la humanidad. En nuestra opinión, este panorama está empezando a plantear problemas que antes no se los había tematizado en profundidad. En parte, porque no habían aparecido. Y por otra, como el de los límites del crecimiento. Y de que se podían acabar, digamos, los recursos no solamente humanos, sino también de la naturaleza. Porque aparecían como inconcebibles, por el tipo de concepción que de la realidad produjo la ciencia natural. Como una res extensa hacia el infinito. Entonces, el capitalismo como una forma de producción de la modernidad presupone una realidad, en este caso, la natural degradada a objeto. Porque solamente con una naturaleza degradada en el plano o nivel del objeto, se puede convertir en mercancía. Entonces, antes de la modernidad, y ahora hemos hecho un mapeo de las historias de las grandes culturas y civilizaciones, a ninguna cultura, a ningún pueblo, a ninguna civilización, se le ocurrió la idea de concebir a la naturaleza como objeto. Todas la conciben en términos de, hasta los europeos medievales, Tess-Ramartes. Entonces, a ningún tipo de economía, como se concebía a la naturaleza en términos de madre tierra, se le podía ocurrir convertirla en mercancía. Como el de la viabilidad o no de la relación humana que produjo por excelencia la modernidad, como es, y ahora lo decimos, entre comillas, después de esta introducción, la sociedad moderna. En varios lugares hemos expuesto estas ideas, y fíjense este detalle. Un amigo boliviano, que vivió en México toda su vida, porque, bueno, son hijos del exilio, ¿no? Entonces, al final de su vida, él decide volver a Bolivia, ¿no? Bueno, arquitecto él, pero cuando se dice volver a Bolivia, por decir, digamos, ¿no? Decide volver a Uruguay, pero no a Montevideo, digamos, no, no a La Paz, sino al campo. Según, porque eso no es volver lo mismo a la ciudad, en este caso la capital, que al volver al campo. Entonces, él decide volver al campo, ¿no? Y a trabajar con los pobres, ¿no? Sí, con, este, con los olvidados, los condenados, los despreciados, etc. Entonces, empieza a trabajar ahí, en proyectos, qué sé yo. Después de dos años, ¿no? Él está empezando a hablar ahora de la sociedad moderna, en términos de suciedad moderna. Ya empezó a agarrar la otra perspectiva, ¿no? Sí, porque él tiene un punto de comparación a partir del cual se puede relacionar con este tipo de subjetividad que ha producido la modernidad. El socialismo común, más allá del capitalismo que apareció en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y durante todo el siglo XX, empezó a entrar en crisis a fines de la década de los ochentas, con el desrumbe de los socialismos reales. Aunque se sigue pensando en que una forma distinta del socialismo, como la idea del socialismo del siglo XXI, del socialismo democrático, o si no la idea del socialismo comunitario, digamos, que se está discutiendo en Bolivia, podría seguir siendo una alternativa al capitalismo, cada vez empieza a surgir más la conciencia de que tanto el capitalismo como el socialismo presuponen, en última instancia, a la modernidad como su fundamento. Y ahora, lo que está en crisis, ya no solamente el capitalismo y el socialismo, sino que ahora está en crisis el fundamento, histórico y cultural, esto es la modernidad. Esto quiere decir, ahora la crítica se ha desplazado, en ese sentido se está radicalizando. De ser solo una crítica al capitalismo, ahora está empezando a ser una crítica de la modernidad. Pero, ya no de aspectos de la modernidad, por eso ahora hablamos de la necesidad del pasaje de la crítica habitual y cotidiana es óntica, porque solamente cuestiona partes, aspectos. Y los grandes críticos de la modernidad son críticos ontológicos, ¿no? Pero siguen afirmando yo, presuponiendo a la modernidad. Ahora de lo que se trata es de una crítica transontológica, que es un poco lo que estamos intentando desarrollar en un capítulo en este nuestro libro. ¿Qué significa hacer ese tipo de giro y o pasaje? Entonces ahora, lo que está en crisis es la modernidad en conjunto, in toto, ya no aspectos solamente. Dicho de otro modo, aún en el socialismo seguiríamos teniendo problemas similares a los que produjo o engendró la modernidad. Para el socialismo, la naturaleza sigue siendo objeto. Por ello, ahora, uno de los problemas centrales giraría en torno, ya no sólo de la superación del capitalismo, sino de su horizonte histórico y cultural que conocemos como la modernidad. En este sentido, ahora, nuestros interlocutores, a partir de los cuales estamos empezando a desarrollar la crítica, ya no son sólo, digamos, los padres fundadores de la economía política clásica, neoclásica y ahora neoliberal, sino que también los padres fundadores de la modernidad, de los grandes teóricos de la modernidad. Y uno de ellos, Hegel, y ahora Habermas, y ojo, fue marxista Habermas. Tuvo como maestro a Jorkheimer de Adorno. Adorno la dirigió la tesis doctoral. Y supuestamente vía Adorno tuvo una recepción de primera mano de Hegel. Como dice en México, lástima Margarito, no entendió Hegel. Y ahora tenemos muchos elementos como para poder mostrar eso, ¿no? Contextos. Por eso es que podemos tomar de igual a igual a la obra de Habermas. Otro de los problemas que apareció desde finales del siglo XX, especialmente en este nuevo siglo, es el relativo a la colonialidad intrínseca del proyecto de la modernidad. Aníbal Quijano, este es el mérito de su obra, pero no es el primero en decir, ya antes hubo mucha gente, especialmente intelectuales de origen afro, empezaron a abundar este sentido de que es imposible, ya no solo la acumulación originaria, sino lo que llamamos acumulación pre-originaria, sin el trabajo esclavizante del cual se sirvió Europa para financiar el surgimiento del capitalismo. Porque antes de 1492, Europa no producía nada, y justamente por eso no tenía dinero con qué comprar absolutamente nada. A eso se le llama edad medieval. Por eso ahora, en una nueva perspectiva de la filosofía de la historia, decimos que el único estadio cultural que atravesó el periodo medieval es Europa, y solamente Europa y nada más que Europa, y exagerando es el 10% de la humanidad. El resto no atravesaron esta famosa linealidad de la filosofía de la historia, que ahora se nos repite hasta en la India, hasta en la China. Entonces Dussel va a dar clases, conferencias en muchos lugares, y siempre preguntan, ¿qué visión de la historia les he enseñado desde el colegio? Hasta en la China, hasta en la India, ¿no? En la África, la visión que de la historia ha producido, la modernidad, hace, ni siquiera son dos siglos y medio. Es en pleno siglo XIX, XVIII, que es donde se empiezan a cocinar, digamos, este tipo de visión después de la discusión que hubo respecto de los románticos, románticos europeos, no solamente alemanes, también los hubo en Inglaterra y también en Francia, y de eso surgió la discusión de los románticos de izquierda y los románticos de derecha. La primera reacción crítica al capitalismo. La modernidad produjo no solo un tipo de racionalidad para autocomprenderse y producir una comprensión de la realidad en general, sino que también produjo una forma muy sofisticada de dominación, tanto de la realidad como del ser humano. Los modernos, los grandes teóricos de la modernidad, comprendieron rápido, rápido. Estamos trabajando hace años una historia de la ciencia y de la filosofía para entender cómo es que ella producía esta nueva visión de la realidad que ahora es el sentido común. Ellos se dieron cuenta inmediatamente que la única forma que tenía Europa para poder desarrollarse es produciendo su propio conocimiento, su propia idea de ciencia, su propia idea de filosofía, su propia idea de universidad, en la cual formaran a la gente, a la cual formaran a la subjetividad, con la cual la gente iba a echar a andar y a desarrollar este tipo de proyecto que estaba surgiendo con fuerza en Europa. Entonces, por eso decimos, ¿no? Ahora nos apoyamos en Boaventura, de Sousa Santos. No porque hayamos descubierto el tema con él, lo descubrimos antes, de otro modo, pero ustedes saben, Boa es autoridad. Entonces, él dice algo muy interesante, él dice, la ciencia y la filosofía que nosotros conocemos ha surgido, es un pensamiento que surge en cinco países. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, y así en ese orden. Y quien conoce cómo es que se construyen los contenidos, los conceptos, las categorías y las teorías, sabe que un pensador cuando piensa, lo que piensa son los problemas que su realidad le está planteando. Esto quiere decir que la ciencia moderna y la filosofía moderna son tematizaciones de problemas que enfrentaron y que tuvieron los europeos y del modo como es que se resolvieron teóricamente, es como ellos no solamente pudieron producir una autocomprensión, sino un desarrollo de su autocomprensión. Y ahora lo dice Alan Turein. Alan Turein dice, en el siglo XX, nos hemos dado cuenta nosotros de que la ciencia social pensó el siglo XX con categorías del siglo XIX, en cuyos contenidos no estuvo nunca considerado América Latina. Esto quiere decir que en los contenidos que utilizamos para producir conocimiento, nuestra realidad aparece como la nada, como una exterioridad. Y por ello es que cuando tratamos de apropiarnos de ese tipo de pensamiento, por un lado, nos cuesta entender, porque están hablando de otro tipo de problemas. Y por otro lado, cuando más o menos lo entendemos y lo queremos aplicar, no nos ayudan a conocerlos, producen encubrimiento de nuestra realidad. Y también es entonces causa del subdesarrollo. Este tipo de desarrollo de este tipo de pensamiento produce en nuestras realidades subdesarrollo. El desarrollo moderno es a costa de nuestro subdesarrollo. Y esto se da también en el ámbito de lo que sea el pensamiento científico y filosófico. Por ello es que ahora se puede decir que la racionalidad moderna es constitutivamente colonial y de dominio. Y en apariencia no lo es. En apariencia es liberadora. Es humano. Es racional. Etcétera, etcétera. Y que hace la revolución francesa a los líderes de las mujeres, los obreros y los esclavos. Desde ese entonces ya se sabía que esta libertad, igualdad, etcétera, etcétera, era solamente para unos cuantos, no era para todos. Y en el caso de Haití, ustedes saben, ¿no?, es como se llama la hazaña con la cual no solamente han destruido esa revolución. Y hasta el día de hoy, y nosotros no hacemos nada, no decimos nada. Porque en última instancia estamos de acuerdo con el contenido de este tipo de pretensiones de humanidad. que Jim Calamer acaba de escribir un libro, que este servidor lo ha editado, va a salir en la editorial acá, ya está en la imprenta, yo creo que enero o febrero estará en las librerías. Entonces, él se pone a reflexionar en torno de la idea del termidor, ¿no? Dice, para que surja el termidor, el termidor es el que en nombre de la revolución traiciona los principios de la revolución. Y este fenómeno aparece en Francia. Pero él dice, tiene sus antecedentes y se va hasta el principio de esta era, ¿no? Porque él dice, la cristiandad es el termidor del cristianismo, ¿no? O cuando se vuelve imperio, porque era un discurso en el lenguaje teológico de liberación. Pero cuando llega al poder, inmediatamente se invierte y se convierte en teología de la dominación. Entonces, haciendo una reflexión relativa a lo que sea el termidor. Él dice, el termidor lo primero que hace es producir una ortodoxia. Esto es una versión correcta, verdadera, en este caso, de la revolución. Produce una ortodoxia, la eleva al rango absoluto. Produce un marco categorial que justifica ese tipo de conocimientos como verdaderos. Los únicos que hacen eso no son los modernos. Toda cultura y civilización para poder sostener su forma de vida, han producido su propia forma de conocimiento. Y para producir su propia forma de conocimiento, han producido sus propios criterios de verificación empírica. De lo contrario, habrían perecido. Es falso decir que la modernidad es el único lugar o estadio cultural en el cual se tiene una ciencia que se puede demostrar espíricamente. Eso es falso. Y lo podemos demostrar hasta con documentos de los fundadores de la ciencia. Ellos están intentando hacer lo que han ido aprendiendo poco a poco. Entonces, fíjense a la idea a la cual se puede arribar persiguiendo este tipo de racionalidad. Y lo digo en el prólogo. La modernidad se ha convertido, o primero ha hecho de los grandes anhelos de la humanidad, una ortodoxia, ¿no? O sea, ha producido la versión, digamos, más humana de lo que es el ser humano. Y lo ha instituido de tal modo que ahora nosotros creemos que eso es humano. Y una vez que produce la ortodoxia, ahora en nombre de la humanidad, la modernidad empieza a traicionar no solamente a la humanidad, sino a la fuente gracias a la cual es posible la vida humana o cualquier forma de vida humana, en este caso, la naturaleza. Entonces, ahora estamos empezando a sostener que la modernidad es el gran terminador de la humanidad. La crítica al carácter dominador de la racionalidad moderna comenzó con la primera escuela de Frankfurt. Pero, la crítica al carácter colonial o colonizador de la modernidad recién apareció a fines del siglo XX, precisamente en América Latina. Ustedes se acuerdan, 1992, ¿no? No sé si aquí habrá sido tan sonado, pero en el mundo andino y en el mundo maya-austecano, porque ahí hay gran cantidad de pueblos originarios, la cosa fue un acontecimiento existencial. El acontecimiento existencial quiere decir afecta a la subjetividad de tal modo que la obliga a pensar de otro modo. No basta con afectar sensiblemente al corazón. La afectación, y en esto consiste el acontecimiento, ¿no? Es tan fuerte que es capaz de conmover ahora a la razón. Entonces, la razón ya no puede comportarse del mismo modo. Tiene que transformarse, tiene que renovarse. Entonces, fue tal el impacto, entonces empezó a surgir con fuerza este tipo de perspectiva. Este servidor también es parte, digamos, de este tipo de proceso. Estábamos justo en un diálogo con la obra de Carlos Coapel, en un diálogo de cerca de 10 años, y lo que se estaba discutiendo ahí era cuál era, más allá del paradigma de la conciencia, del giro lingüístico, del giro hermenéutico, cuál es el horizonte a partir del cual ahora se puede, en última instancia, fundamentar lo que sea la racionalidad. Y la idea de la cual parte Apple es la idea de la comunidad de comunicación, en el sentido de que todo acto humano, en última instancia, presupone una comunidad de comunicación, aunque él sea ingenuo o inconsciente de ello. Porque de ahí es donde toma las fuentes, gracias a las cuales no solamente sus actos pueden ser inteligibles, sino que se puede relacionar con sentido, no solamente con su entorno, sino con toda la humanidad. Y ahí, en el diálogo, nosotros empezamos a proponer la posible función del contenido de la comunidad andino-amazónica en la producción de otro tipo de racionalidad. Empezamos del 92, 2002, 2012, más de 25 años. Al principio, sin posibilidad de contraargumentación, porque no teníamos marco categorial, fácilmente el maestro nos batuleó, como dicen en México, nos dio una soberana arrastrada. Entonces, pero cuando uno tiene la fijación con el problema, pues no abandona el problema, sino que sigue trabajando el problema. Y después de 20 años, entonces ya podemos sacar la cabeza y hablar con cierta autoridad, digamos, de lo que significa la comunidad, o del modo como es que se puede concebir a la comunidad, más allá del modo como es que la racionalidad moderna o la tradición europea la concibe, y la sigue concibiendo hasta el día de hoy. Uno de los componentes centrales de la colonialidad de la modernidad es su carácter intrínsecamente eurocéntrico. ¿Qué quiere decir eurocéntrico? La definición pareciera ser sencilla, pero no lo es tanto. En varias uniones, así como con varios colegas, hemos tenido la oportunidad de explicar esto, pero por eso hay que reiterar, volver una vez más, una sola respuesta. Eurocéntrico no quiere decir alguien o algo que ha surgido en Europa. No quiere decir eso. O que provenga de Europa. Digamos, Marx entonces sería eurocéntrico, por decirlo. Eurocéntrico quiere decir creer que Europa es el único lugar geográfico, histórico y existencial a partir del cual se puede producir ciencia, humanidad, cultura, filosofía, historia, desarrollo, etcétera, etcétera. Es el único lugar. Si es el único lugar, ningún otro lugar tiene ese tipo de estatura. Antropológica o cultural como para poder hacer eso. En ese sentido, cuando uno tiene conciencia eurocéntrica, conciencia eurocéntrica lo puede tener hasta un indígena que habla en lengua aymara y mastica coca todo el día. Entonces ya no es un problema social. Sin querer haber, es un gran crítico del eurocentrismo. Y él es alemán de nacimiento. Que hasta el día de hoy, sigue hablando el alemán. O sea, no es un problema de raza, por decirlo. Entonces, tiene que ver con la concepción. Cuando yo creo que lo mejor proviene de Europa, soy eurocéntrico. Aunque esté mateando todos los días de mi vida. Entonces, cuando afirmo el carácter eurocéntrico, automáticamente empiezo a negarme. Estoy negando mi humanidad. Estoy negando mis propias fuentes históricas y culturales. Como dicen los mexicanos, estoy negando a la madre, a la madre cultura. Entonces, me vuelvo sin madre. En este caso, la cultura es, o representa en este caso a la madre. No solo porque el proyecto de la modernidad como forma de dominación haya nacido en Europa, sino porque su desarrollo implicó desde el principio la afirmación de lo europeo de Europa a costa del encubrimiento, de la negación sistemática y de la destrucción de toda otra forma de vida, cultura y civilización. Y eso empezó desde que llegaron a estas tierras los españoles. Continuó con los portugueses, franceses, belgas, ingleses y ahora con todos los que tienen conciencia moderna. Entonces, no solamente es destrucción de lo que no es moderno, sino que es negación cuando todavía sigue existiendo. Y cuando, por decir, digamos, en este caso, es de este servidor, fines del 70, principios de los 80, cuando ya había una generación de, gente de mi generación, que decidió volver al campo. Este servidor le decía, ¿cómo van a volver si eso está superado? Todavía era eurocéntrico, tenía conciencia eurocéntrica. Entonces, uno puede vaciar ese contenido para dotar de otro tipo de contenido, o sea, de otro tipo de subjetividad. Y este es un proceso. Porque estamos atravesados por la modernidad. Por ello es que, en última instancia, creer en el proyecto de la modernidad implicaba e implica aún creer que Europa es de modo innato, superior a cualquier otra cultura o forma de vida. Hasta la década del 80, eso era verdad de evidente. En la década del 90, esa certidumbre empieza a entrar en crisis. Cuando empezamos a ver empíricamente las consecuencias que produce este tipo de desarrollo en el cual no solamente está inmerso tanto el capitalismo, sino también la modernidad. Cuando empezamos a ver eso, recién las grandes certidumbres empiezan a caer. O sea, tuvimos que ver las consecuencias no predicibles, no calculables por este tipo de relación con la realidad, como para empezar a darnos cuenta, de que este tipo de pretensión no era verdadero, sino falso. Esto, en contraposición, devino en la negación casi nihilista de todo lo que no era europeo o moderno. Es un poco lo que en una sesión de ayer decía, cuando uno es eurocéntrico, y en el caso latinoamericano o en el caso del mundo andino-amazónico, cuando uno es eurocéntrico, uno lo que quiere es ser europeo, hablar como ellos, conocer su historia, sus costumbres, etc. Y lo propio no quiere ser. Se empieza un proceso de negación sistemática de la subjetividad de la historia, la memoria y la cultura. Y entonces nosotros vaciamos el contenido de nuestra subjetividad. Y cuando queremos convertirnos en cineastas, literatos, poetas y demás, no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Como hemos vaciado de contenido nosotros nuestra propia subjetividad, yo tenía un grupo de amigos literatos que querían ser escritores, todo tipo de cosas. Nadie tenía tema, nadie tenía tema. Y habiendo cualquier cantidad de temas, nadie tenía tema, ¿por qué nada tenía de tema? Siempre, sencillamente, porque nosotros sistemáticamente estábamos negando de todo aquello de lo cual procedía. Y habría cualquier cantidad de historia y memoria que se está recuperando. Y bueno, ahora hay la cantidad de libros que están empezando a surgir, o si no, la cantidad de temas a partir de los cuales se puede empezar a producir todo. Esto es, quien partía o parte como presupuesto de los fundamentos de la modernidad, inevitablemente terminará negando lo que no es moderno, europeo u occidental. En el caso de la filosofía, fíjense, en Bolivia, no estoy diciendo México, en Bolivia, que la discusión esta de si hay o no filosofía en Bolivia. Entonces, la pregunta es relativa a si hay libros de filosofía. Eso quiere decir, entonces, si hay libros de filosofía, biblioteca, entonces hay filosofía. Pero la filosofía no son libros. Y la filosofía no está en los libros. La filosofía está en el acto de hacer filosofía. Entonces, los críticos de la filosofía boliviana dicen, yo he salido a investigar, a preguntar si hay libros de filosofía. Y no hay libros de filosofía boliviana. Entonces, él escribe libros y dicen, no hay filosofía en Bolivia. Mucho menos filosofía andina. Un solo librito hay que se llama Filosofía Andina, de un cuate y colega, compañero suizo-alemán. Se llama Filosofía Andina, que lo escribió después de estos 10 años en Perú. Y que, bueno, es una tematización acerca de, digamos, el modo como es que se podría ver la realidad a partir del mundo hecha. El primer mundo se toma muy en serio a la academia que va a producir pensamiento para dominar. Se lo toma tan en serio que le da todas las ventajas, las comodidades con las cuales ellos puedan pensar del mejor modo posible. Ahorita le estaríamos prácticamente en una especie de penthouse, si estuviésemos allá. De todos los tipos de comodidades. Cambia, cambia. No tenemos conciencia. No tenemos conciencia. O sea, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las autoridades que financian, que dan presupuesto, etcétera, etcétera. Este fue y sigue siendo en parte el drama del marxismo del siglo XX. Pues ahora hablamos del eurocentrismo del marxismo del siglo XX. El marxismo del siglo XX fue eurocéntrico. Ahora, cuando digo eso, no estoy diciendo, es que los marxistas del siglo XX fueron eurocéntricos. No, estoy diciendo autocrítica, porque yo también fui marxista eurocéntrico. Sistemáticamente leía a marxistas europeos y no a latinoamericanos, peor bolivianos. ¿Sí se entiende, no? Es el tipo de subjetividad, la intencionalidad, presupuesta. Uno va a la librería, ve los libros, ya sabe quién los va a comprar. Claro, aunque sean autores estúpidos, uno los compra, eso, porque son europeos, ¿no? Y dice, ah, y está en la discusión, etcétera. Pero, como Mariategui antes, ¿quién leía a Mariategui? ¿No? Este marxismo, como crítica del carácter depredador y explotador del capitalismo, cuando se limitó su crítica a este último, dejando intacta a la modernidad como su fundamento histórico y cultural, el marxismo del siglo XX criticó al capitalismo, está bien, pero no ha criticado su fundamento. A ver si puedo explicar más adelante por qué es que no criticó el fundamento. No es solamente por opción, tiene que ver con la reflexión metodológica. La reflexión metodológica que hizo el marxismo del siglo XX es deficiente. Ello es lo que no le permitió. Los grandes pensadores, siempre cuando hacen reflexiones metodológicas, hacen una pequeña revisión de la historia de la reflexión metodológica. Y siempre llegan a la siguiente conclusión. Esto me pasó con Francia Enkelani. Entonces, ellos dicen, cuando a lo largo de la historia acontece un gran momento crítico a partir del cual hay que pensar la realidad de otro modo, ese momento crítico obliga, motiva a una revisión crítica del método con el cual se estaba pensando la realidad. Porque como la situación es nueva, entonces la forma de pensar la realidad ya no puede ser la misma. Y por eso los grandes críticos hacen lo primero, una gran reflexión metodológica. Uno de esos ejemplos es Lenin. Justito antes, durante la revolución rusa, estaban leyendo la ciencia de la lógica. Es una reflexión metodológica. El compañero hermano Evo Morales había llegado a las instituciones, en este caso al Estado, con presidencia, en enero de 2006. Y este servidor acababa de terminar su maestría. Inmediatamente volvimos a Bolivia, nos encontramos con la gente en Tiahuanaco, con los amigos, colegas, alumnos, etc. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer un curso. ¿Qué vamos a leer? La ciencia de la lógica. Entonces, hicimos un seminario de un año, tenemos ya el manuscrito preparado, son como mil páginas. Creo que va a ser el primer comentario íntegro de, ¿cómo se llama? De la ciencia de la lógica desde América Latina. Y, digamos, desde este tipo de horizonte. Terminó decayendo no solo en el carácter colonizador de la modernidad. El carácter colonizador de la modernidad quiere decir lo siguiente. Europa se ha constituido en el sujeto del conocimiento, del desarrollo, de la ciencia, de la teología, etc. Y el resto nos ha constituido en objetos. En el plano de la política. El partido es el sujeto. El pueblo es el objeto. El Estado es el sujeto. O sea, pues, el pueblo es el objeto. Y así sucesivamente. Ellos son quienes, los marxistas del primer mundo, eran quienes pensaban la teoría. Los ideólogos del partido eran quienes hacían la digestión sesuda. Y los militantes quienes aplicaban. Un gran político boliviano. Y ojo, que dio su vida. O sea, no estoy diciendo los oportunistas. Ojo, que dio su vida. Casi muere. Él decía en una entrevista que le hicieron. El partido es como la cabeza. No, perdón. Los dirigentes del partido son como la cabeza. Los miembros del partido son como el pueblo. Y el pueblo son como las patas. Ahí está la subjetividad del carácter colonizador. El pueblo, para lo único que sirve, es para ganar. O sea, para seguir al pastor. En este caso, al dirigente iluminado. Sino también negando históricamente a la posibilidad de que, desde nuestras culturas, se pudiese comprender a la modernidad misma, a la realidad misma y el mundo en general, de otro modo. Es este reclamo, esta reflexión que hace este Marietti. Entonces, en la visión clásica del marxismo que produjo la ortodoxia, era que para hacer revolución, Marx no se quedó en el concepto de clase obrera. Marx estuvo moviéndose entre conceptos de clase obrera y aquello que lo presupone. Él mismo dice, y lo dice de muchos modos, de muchas formas. Para que haya clase obrera tiene que haber pueblo. Para que haya pueblo tiene que haber pobre. Si no hay pobre, miserable, es imposible que haya clase obrera. El presupuesto de la clase obrera es el pueblo. Gracias al pueblo, la clase obrera tiene conciencia y entonces puede ir más allá de lo contrario. Es imposible. Marx lo está diciendo en muchos textos, de muchos modos eso. Entonces, el marxismo del siglo XX dice, sin clase obrera no es revolución. Y para que haya clase obrera tiene que haber una planta industrial. Entonces, cuando llegan a estas tierras, digamos como Bolivia y o Perú, ¿no es cierto? Entonces, buscan plantas industriales y no hay. Hay unos cuantos obreros. Entonces, dice María, aquí no hay obreros, lo que es campesinos. Con los campesinos hay que ir a la revolución. ¿Y qué le dicen los marxistas? Entonces, es imposible la revolución. ¿Sí se entiende? ¿Se acuerdan de la revolución categorial? Con categorías con las cuales yo defino políticas. Ellas me permiten o no, viabilizar o no, no solamente sentidos a la realidad, sino posibilidad o no de su transformación. En el marco categorial del marxismo del siglo XX, ahí estaba fundamentada ya la imposibilidad de una revolución en otros países. Es trágico lo que estoy diciendo. Y ojo, lo estoy diciendo como crítico, lo estoy diciendo como autocrítica, porque yo también participé de ese tipo de movimientos. Este servidor está vivo gracias a Dios, a la Pachamama, a los Zahaios, todo eso. Y por eso puede contar la historia, de lo contrario, sería difícil. Pero, lo peor de todo fue que negando nuestras propias historias y culturas, terminó imponiendo en nuestra realidad la visión que de la realidad y de nosotros mismos produjo la modernidad. Semelman, en uno de sus últimos libros, tiene una reflexión bien bonita relativa a lo que significa la visión de la realidad. La función, por un lado, categorial y por otro lado, política, de las visiones de la realidad. Fíjense, hasta la década del 60 y 70, había en América Latina, en los movimientos de izquierda, algo así como un optimismo histórico, cuasi obligado, en el sentido de que la historia, por leyes inmanentes a ella, del capitalismo, devenía por necesidad en el socialismo. Si la historia, por necesidad, devenía ella necesariamente en el socialismo, esto quería decir que iba a acontecer el socialismo independientemente o no de la voluntad de los sujetos y de los individuos. Tal es así que uno podía sentarse en los balcones, para ver y esperar exactamente, no sé, cuándo va a ser la revolución, para que me suba al barco, digamos, o digamos, a la marcha. Y hasta interactuales cubanos, artistas cubanos, no voy a hablar de sus nombres, en Bolivia nos decían, ¿no? Nosotros sabemos que el socialismo va a llegar, y mientras tanto, si podemos tomar buenos huiscos, y estar con buenas muchachas, ¿por qué no? Si va a llegar el socialismo, ¿no? Entonces, de pronto, desde la década del 70 y el 80, empieza a entrar en crisis esta visión de que en la realidad histórica había leyes. No habían habido leyes, crisis existencial. La realidad se mueve porque se mueven los sujetos. No, es porque hayan leyes inherentes y o naturales. ¿Y qué pasó con esta izquierda en la década del 90? Vino el modelo neoliberal y le dijo, ahora, el mercado se comporta de acuerdo a leyes naturales. Frente a ellas, nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí se entiende? Ahora, o sea que, no era que la historia tenía leyes, ahora el mercado tiene leyes. Entonces, ahora, hasta los ministros de economía en Alemania afirman que frente al movimiento intrínseco del mercado, nosotros, simples y vulgares mortales, no podemos hacer nada. Tengo la cita, ¿no? Y lo dijo este año, lo voy a citar. La modernidad ha impuesto su visión de la realidad. ¿Sí se entiende? Y eso determina, no solamente existencialmente, lo que uno sea y yo pueda hacer, sino lo que se pueda hacer con la realidad. La modernidad, como lo mejor, lo más racional, humano, culto y desarrollado, y nosotros exactamente como lo contrario, en el caso de nosotros. Esto es, la obra de Marx, como crítica del capitalismo, de la mano del marxismo, debino a crítica de su fundamento cultural e histórico que conocemos como la modernidad. Lo dejó intacto. ¿No? De ahí es que grandes líderes de izquierda, bien comprometidos con el pueblo, ¿no es cierto?, cuando iban a los sindicatos, no solamente obreros, mineros, sino también campesinos, ¿no? Y esto lo voy a decir como decían ellos, ¿no? Estos indios hay que modernizarlos para que hagan la revolución. Y en el exilio, me contaban, alguna gente, ¿no? Entonces, estaban en el exilio, bueno, recibían un pequeño estipendio, no estaban obligados a trabajar, además, que tenían prohibido este trabajar. Entonces, en la mañana, eran cursos de formación, después de eso iban a comer, y después de eso el dirigente los llevaba a los museos de arte contemporáneo, arte moderno, para que se ilustren. Y después de eso, en la noche, a los conciertos de música clásica, ¿no?, para que se... O sea, es una negación de lo propio, y afirmación, ¿sí? Y el pueblo, el pueblo es pueblo. Entonces, se escapaban y volvían, ¿no? Eso lo tomaban como si fuese martirio. Dicho de otro modo, la crítica que Marx le hizo al capitalismo de su tiempo, llevado en este siglo XX hasta la crítica de su fundamento, habría devenido, lógicamente, en la crítica de la modernidad. Marx estaba haciendo esa transición. Y por reflexión metodológica. Yo ahora lo puedo demostrar. Ahora lo puedo demostrar. Y es por haber trabajado en profundidad el tipo que de visión dialéctica desarrolló Marx más allá de Hegel. Voy a leer. Aquí tengo una cita genial de uno de los más grandes hegelianos, que se llama Terry Pinka. Aquí está. Este me tocó estar, una instancia académica en la unidad de Nueva York, y ahí trabajé con uno de sus alumnos. Terry Pinka tiene una, la biografía más completa que de Hegel se ha escrito yo, este publicado. Y él es un gran especialista en la fenomenología del espíritu. Ahorita es una autoría mundial, todavía está vivo. Entonces, podemos trabajar en profundidad todo eso. Entonces, él es alguien que conoce, digamos, de primera mano, ¿no? Este, al autor. Entonces, ¿qué dice Hegel, perdón, ¿qué dice Pinka de Hegel, por un lado? Y en consecuencia, ¿qué dice este servidor de los marxistas que decían que eran dialeticos? Dice Pinka, y esto está en el prólogo, o sea, al principio dice, Hegel es uno de esos pensadores de los que toda persona culta cree saber algo. Su filosofía fue la precursora de la teoría de la historia de Marx, pero a diferencia de Marx, que era un materialista, Hegel fue un idealista, en el sentido de que pensaba que la realidad era espiritual en última instancia, y que esta realidad se desarrollaba según un proceso de tesis, antítesis, síntesis. Hegel glorificó también el Estado cruciano, sosteniendo que era obra de Dios, la perfección y la culminación de toda la historia humana. Entonces, ahora dice lo siguiente, prácticamente todo lo que se dice en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase, en el sentido de que Hegel es uno de esos pensadores de los que toda persona culta cree saber algo. ¿Sabes quién es Hegel? ¡Ah, claro! Y, es más, hasta tiene la ciencia analógica en su biblioteca, ¿no? Pero lo más chocante, sigue diciendo Pinka, es que pese a ser clara y demostrablemente falso, ya que desde hace tiempo es conocida su falsedad en los círculos académicos, este cliché de Hegel continúa repitiéndose en casi todas las historias breves del pensamiento o en las cortas entradas de un diccionario. O sea, el siglo XX no entendió a Hegel. ¿No? Marx hizo la crítica, digestión y superación de la dialética de Hegel. Si no se entiende a la dialética de Hegel, mucho menos se va a entender a la dialética de Marx. Por eso, en opinión de este servidor, el máximo del siglo XX no entendió la dialética de Marx, porque no entendió la dialética de Hegel. ¿Sí se entiende? Un ejemplito, sí, bien sencillito. Este servidor ha revisado, letra por letra, párrafo por párrafo, línea por línea, la ciencia analógica, y Hegel nunca habla de la dialética de la tesis, antítesis y síntesis. Hegel, nunca, mucho menos Marx. Habemos terminado, otra vez, de volver a revisar los Grundris, nunca Marx, y es el texto más hegeliano, por eso, nunca habla, en el tomo uno del capital, nunca habla Marx de esto. Pero el masismo del siglo XX siempre estuvo repitiendo todo esto. ¿Sí se entiende? Yo siempre digo, bueno, con el perdón y el permiso de ustedes, como dice el Evo, con mucho respeto, yo vengo a decir barbaridades muchas veces. O sea, Marx estuvo haciendo la transición a la crítica del fundamento por defección metodológica. ¿No? Y si no continuó, bueno, en parte, porque el problema estaba creciendo tanto que tenía que rehacer completamente. de su propio marco o categoría, ya no había condiciones. Y además estaba literalmente solo. Y en las cartas le dice a Engels, ¿no? Y es más, hasta Marx como que se autodeprime más o menos, le dice, estoy escribiendo cosas, ¿no? Que ni creo que tú puedas entender. Y por eso, le dice, ¿no? Como no quiero que me llames la atención, porque Engels está preocupado con que lo que Marx escribe pueda entender el pueblo. le dice, escribe de modo popular, escribe de modo popular. Marx no puede escribir de modo popular. ¿Por qué? Porque es obra científica. Está preocupado, le dice, estoy escribiendo cosas que mejor ni te digo, porque si no, me vas a enseñar, me vas a llamar la atención. Es más, hasta tal vez este niño me des mi remesa, le dice, porque no tenía trabajo. Y yo, gracias al cuate y algunos otros cuates. esto quiere decir que el capitalismo no produce solamente mercancías o capital, sino que también produce su propio horizonte cultural e histórico. Pensar o creer que la economía produce solamente mercancías es una literal ingenuidad. Y esto lo hemos visto muy bien durante el modelo neoliberal. El modelo neoliberal produjo otra visión de la realidad y de la subjetividad. ¿No? Como decía un maestro alumno de Adorno que hizo su tesis doctoral sobre Marx y enseñó toda su vida a Marx, él decía en el en la economía política clásica liberal ella produjo individuos egoístas y egocéntricos que todavía se preocupaban en su mujer y sus hijos o sea en su familia. Pero el modelo neoliberal está produciendo individuos autistas. No se casan. No quieren tener responsabilidades. Peor tener hijos. Este servidor le está empezando a llamar porque son los burócratas ahora de como se llama el capital financiero los eunucos de la modernidad. Todas sus energías lo prestan a servicio de capital y el capital paga muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. pero para ello tiene que producir también el sujeto en términos de sociedad que consume o realiza este tipo de producción y a su vez producir su propia cultura como disonte al interior del cual ahora tiene pleno sentido tanto el capitalismo como la sociedad. no tiene sentido producir solamente mercancías esto es lo primero que tematiza en la primera redacción del capital esto es en los Grundis lo primero que tematiza la tematización relativa a la producción en el capitalismo clásico es qué tipo de sujeto va a ser el consumidor de la producción de las mercancías capitalistas no está tematizando qué va a producir sino quiénes van a consumir eso tiene que producir esos consumidores y para producir esos consumidores tiene que cuando utiliza más las palabras se hace la burla es bien irónico se nota cuando uno conoce bien qué es aquello que está diciendo tiene que para producir esos consumidores de la mercancía capitalista tiene que liberarlos de la comunidad el capitalismo porque la comunidad produce la autosubsistencia tienen de qué vivir entonces los liberan o sea les arranca de la comunidad se los deja sin nada pues entonces desesperados tienen que ir a venderse como veras fuerzas de trabajo no terminan de trabajar no están en el campo no han cultivado nada salen desesperados a comprar qué mercancía capitalista ahí está ya han producido sus consumidores ¿sí se entiende? no yo quiero ser libre no quiero defender de nada ni de nadie Marx se hace la burla de todo eso esto quiere decir que el marxismo aparte de haber criticado el capitalismo tendría que haber sometido a crítica la subjetividad de su sujeto esto es la sociedad burguesa en primera instancia y luego a la sociedad moderna como desarrollo de la primera la sociedad moderna es el desarrollo de la subjetividad de la sociedad burguesa Marx en 1860 63 64 65 y ya se da cuenta cómo es que el proletario de inglés se ha aburguesado entonces dicen estos jamás van a hacer la revolución nunca por dos motivos dice primero ya tienen conciencia de aburguesa ¿por qué? dice por el consumo ahorita voy a llegar a hacer por qué hacer el tema de esto y segundo porque tienen conciencia de súbditos se entiende conciencia de súbditos ¿no? ante la reina o la reina para luego poder afirmar a la subjetividad negada siempre por la sociedad moderna que es toda forma comunitaria de vida negada desde el principio por el capitalismo y la modernidad a los cuales bueno los ha constituido como inferiores así flojos sucios arganes etcétera etcétera dicho de otro modo pensar en el más allá del capitalismo y la modernidad implica también pensar en el más allá de la sociedad moderna entonces no podemos hacer la crítica solamente de el capitalismo ahora eso es sentido común hasta muchos neoliberales están criticando al capitalismo o sea esa crítica ya es superficial ahora hay que ir a la crítica del fundamento pero necesitamos otro marco categorial no estamos en condiciones de hacer eso porque el marxismo mismo ha suprimido la posibilidad de eso metodológicamente hablando tiene que ver con la reflexión relativa a los modelos ideales en lo que sigue quisiéramos reflexionar en torno del modo como el capitalismo produce sistemáticamente relaciones sociales ahora ya ya puedo hablar de relaciones sociales no en el sentido de Marx relaciones sociales son relaciones de dominio y de exportación eso quiere decir relaciones sociales las cuales según Marx son siempre de dominio y exportación el contenido de toda mercancía capitalista dice Marx esto era una mercancía ahora le pertenece a este servidor el contenido de toda mercancía capitalista dice Marx es la relación social el contenido de la relación social son relaciones de dominio y exportación tanto del trabajo humano como de la naturaleza por eso el contenido de esto es éticamente perverso Marx dice llega chorreando sangre al mercado y se borra gracias a la estética o sea gracias a la estética eso aparece como si no existiera el interior de la tierra no entonces la estética moderna es tan encubridora o sea tan fetichista que cuando yo me relaciono con la mercancía pienso que estoy en relación solamente con la mercancía y no con el contenido presupuesto de la mercancía porque si estuviese relacionado con el contenido presupuesto de la mercancía nos daría vergüenza comprar emergencia capitalista entonces tendríamos que ir a la tienda y cuando quisiéramos comprar un televisor pantalla plana o curva sofisticada tendríamos que preguntarle al vendedor señor usted me podría decir que relaciones de dominio y exportaciones están contenidas en esta televisor ni él sabe ni el empresario o sea el que trajo ¿por qué? eso aparece literalmente encubierto o sea como si no existiera está contenido por eso no nos hace felices porque como dice Benjamin en el contenido de la mercancía está contenido también su campo energético ese campo energético isladia esto isladia miseria sufrimiento por eso no me hace feliz creo que me hace feliz porque soy religioso de la mercancía capitalista ¿what? somos ateos no creemos en nada esa es la trampa ese es el misterio del fetichismo creer que la razón para ser razón tiene que ser secular se han tragado ustedes no se imaginan que tipo de pildoritas cuando consumimos mercancías capitalistas lo que estamos consumiendo en última instancia son esos contenidos ¿no? entonces dice Marx y lo demuestra paso por paso es increíble eso se llama una fenomenología de la vida real eso dice quinquilámica desde el momento como es que se produce como llega al mercado como se lo adquiere como llega como sale de la esfera de la circulación en este caso del mercado y llega al hogar entonces dice un vestido aquí no sé cuál será el mercado más sofisticado más it is nice por decir entonces allá en México es el Palacio de Hierro vestidos que cuestan dos mil tres mil dólares ¿no? entonces dice este Marx uno de esos vestidos en el momento en el cual se compra ya se realizó su tendencia como mercancía ¿no? en el sentido de que se convirtió en dinero es ganancia para el capital el capital está completamente realizado pero ese no es el finishing el proceso final ¿no? porque esa persona puede llevar el vestido y ponerla ahí en el colgador en el roper o en el armario que se me puede dejar y mientras está ahí es un mero pedazo de tela el problema es cuando me lo pongo dice ahí es cuando se realiza todo aquello que está contenido en el capital en el momento del goce en el momento del disfrute que es cuando llega a formar parte de mi subjetividad o sea lo que no es propio ¿no? lo subjetivo de tal modo y gracias a eso de estar vistiendo en harapos me pongo el vestido o el pantalón o el traje de última hora ahora soy ¿no? digamos como Michael Jackson o ese tipo ¿no? ahora soy antes no era ¿no es cierto? ahora ahora soy y eso está contenido ahí pero el contenido de eso ¿no? por la vía del consumo subjetivamos en nuestra corporalidad estas relaciones de dominio y explotación uno puede ser anticapitalista y el capitalismo se ríe porque terminamos de la reunión del mitin todo eso salimos de la esquina Coca-Cola se sigue realizando el capital y así sucesivamente ¿no? hay anarquistas grandes anarquistas en México que hacen grandes reuniones intercontinentales a veces tipo foro social todos invitan a Dussel todo eso le están invitando a Dussel Coca-Cola ¿no? están se están tomando ahí están realizando el capital hay una ingeniedad relativa al problema contenido en la dialéctica producción-consumo por esta dialéctica maldita de la producción-consumo capitalista reproducimos no solo al capitalismo sino también a la sociedad y a la modernidad ¿no? entonces cuando aparece con el último traje el último vestido que se y a los cuartes que no mira como estoy ¡uh! que bien que te veo ¿no? ahora soy más ahora tú eres menos ¿no? que es relación social igual bueno esto con el coche imagínense ¿no? con el coche último modelo etcétera según nuestra investigación el capitalismo no produce solamente mercancías o capital sino también a la sociedad y no se han enterado los sociólogos de eso pero el capitalismo no solamente produce sociedad el capitalismo produce la relación jurídica que la hace viable factible que legaliza el latrocinio produce también su propio derecho el derecho moderno es el derecho que ha producido la burguesía para amparar el latrocino que sistemáticamente hace con el trabajo humano y la naturaleza ¿no se han enterado los abogados? los derechistas que son los más conservadores que cuando se está en un proceso de revolución y hay que hacer todo lo cual tipo de medida cultural política económica los primeros que dicen no se puede no se puede ¿por qué? las leyes no lo permiten las leyes modernas no permiten ningún tipo de revolución no capitalista ¿si se entiende? y ellos mismos están en Bolivia para hacer eso queremos hacer la economía comunitaria lo primero que dicen no se puede no se puede porque todas las leyes permiten relaciones capitalistas económicas pero no relaciones económicas comunitarias ¿si se entiende? y Marx está hablando de todo eso ahora el problema ¿por qué no se han dado cuenta? por eso al final en la tesis doctoral la estoy rehaciendo ya se publicó una primera versión se llama de la ética del fetichismo de la modernidad la segunda versión porque voy rehaciendo igual que Marx que he aprendido los malos costumbres de Marx ahí digo ¿no? entonces cuando uno llega a este tipo de CETES dice entonces es lo marcita del siglo XX ¿qué libros han leído entonces? ¿que han leído otra cosa? pero no han leído otra cosa es el mismo libro y no estoy diciendo no han confrontado con el origen al alemán que siempre hace dulce y el finquilante no estoy diciendo solamente es en la traducción y ya está ahí aparece pero como no tienen conceptos y categorías estando ahí es como si no estuviera ¿si se entiende? entonces no vemos con los ojos vemos con conceptos y o categorías el capitalismo como modo de producción produce también su propio consumo es decir produce y tiene que reproducir incesantamente el consumo de su producción y ahí la propaganda pero no solamente la propaganda sino la teoría que justifica que hace inteligible que le da sentido a ese tipo de propaganda hay una relación medio maquiavélica entre la forma de ser propaganda en el mercado capitalista hoy norteamericano y la obra de Marquise y Adorno el primero que toca el problema o la llaga por decir es Fidel Castro escribió un ensayo en el cual él muestra cómo es que cuando vivieron en Estados Unidos Adorno formó a la gente que después reconfiguró transformó la forma del consumo gracias a la transformación de la forma de la propaganda y esta es una disquisición relativa al ser humano que es aquello que le hace feliz es una desematización de la eudaimonía aristotélica etcétera etcétera ¿quiénes le dieron los instrumentos teóricos categoriales para hacer todo esto? Adorno y Marquise un programa 60 minutos en los Estados Unidos que fue un modelo de lo que podría ser el periodismo en el mundo moderno los ideólogos de eso fueron alumnos de Marquise ¿y ahora en qué han devenido? hasta Trump les dice mentirosos no sé si han leído hoy día han leído Trump les dicen ay yo me mato de risa porque son mentirosos Donald Trump le están diciendo si imagínense respecto de nosotros en este sentido la sociedad moderna no es solamente un conjunto de individuos articulados entre sí sino que es el sujeto del consumo capitalista por excelencia dicho de otro modo esto llevado hasta sus últimas consecuencias va a haber capitalismo mientras haya sociedad y va a haber sociedad mientras haya individuos modernos egocéntricos ególatras etcétera si se entiende ahora la relación por ello es que intentar pensar en aquello que estaría o sería el más allá de la modernidad implica pensar también el más allá de la sociedad moderna ya no sólo el capitalismo o el socialismo en nuestra opinión el más allá de la sociedad moderna estaría contenido en las condiciones existenciales que produjeron milenariamente las formas comunitarias de vivir en este sentido no hablamos de volver a las comunidades anteriores a la invasión europea y moderna desde 1492 esta es una una discusión que estamos teniendo a partir de Walter Benjamin ustedes saben con la idea del tiempo mesiánico y esta otra visión de la historia en el sentido de cómo es que al sentido de la historia le podemos dar un golpe de timón de tal modo de que podamos producir otro sentido del futuro distinto al que la modernidad quiere imponer tiene que ver con ello cada vez y también en discusión con Michelle Lowy Michelle Lowy como muchos otros y hasta Düssel piensan de que no es posible volver al pasado pero esta afirmación presupone la linealidad de la historia presupone concebir a la historia como linealidad entonces estamos empezando a cuestionar sistemáticamente esto desde otra visión de lo que sea el tiempo y o el presente y esto digamos un poquito empezamos con Ernst Bloch y ahora digamos en diálogo ahora ya con digamos los sabios o los místicos de origen bueno que de varios orígenes pero fundamentalmente al diurio amazónico en el sentido de que en el presente nosotros cohabitamos convivimos coexistimos con el pasado y el futuro no es que esté adelante no es que esté atrás nada lo que pasa es que por el tipo de visión que tenemos parece que no está el pasado en el presente está en el presente lo mismo que las posibilidades de futuro entonces cuando hablamos de volver no estamos pensando en este tipo de linealidad hay que ir hacia atrás no nosotros estamos convivimos especialmente en América Latina o en Tesservumo convivimos con relaciones humanas que la modernidad los despachó al pasado pero que no está en el pasado está en el presente las comunidades zapatistas mayas están en el presente no están en el pasado decir que están en el pasado o que se quedaron en el pasado es una forma de cosificación de este tipo de relación más allá de lo que sea la modernidad eso hay que cuestionar sistemáticamente entonces lo primero que podemos hacer es volver a un tipo de relación ¿no? a la relación comunitaria y para ello no hay que irse antes de 1492 ni siquiera a principios del siglo XVIII convivimos con ellas de lo contrario no tendríamos evidencia existencial de ellas sino de ver cómo es que desde el presente podemos recuperar el contenido de estas formas comunitarias de vida que hasta el día de hoy cinco siglos después de la imposición de formas sociales de vida no han desaparecido del todo y que cada vez más aparecen como una alternativa real digamos lo que ha pasado políticamente hablando en Bolivia desde el 2001 hasta el 2005 y hasta el día de hoy es por no solamente producir otro tipo de práctica política sino producir otro tipo de práctica política con otro tipo de visión política cuyo contenido es comunitario entonces si eso no existiera no habría sido posible eso entonces fue posible todo eso porque esa visión todavía sigue estando ahora no es el estado puro estamos atravesados por 500 años de modernidad este tema nos apareció a mediados de los 90 del siglo pasado cuando nos atrevimos a pensar más desde la experiencia cultural histórica de los pueblos originarios los cuales son constitutivamente comunitarios hasta que hora es 8 y 20 hasta que hora yo quisiera continuar ustedes quieren parar lo primero que aprendimos fue que para ir más allá del capitalismo ya no basta con hacerle la crítica a este sino que también hay que criticar a la modernidad este es un proceso conjunto paralelo e inescindible si para transitar hacia el socialismo nos limitamos a criticar al capitalismo y no hacemos la crítica de su fundamento cultural histórico lo más probable es que recaigamos en aquello que queremos criticar y este sería el problema de las emancipaciones entonces en Bolivia hubo una revolución en el 52 entonces se destruyó una forma de dominio y lo que devino después es otra forma de dominio a eso se le llama emancipación de dominio en dominio de proceso de dominación en proceso de dominación o sea hay gente que lucha da la vida a todo eso para recaer en última instancia en otra forma de dominio y esto sucede cuando no se cuestiona el fundamento desde el principio nos dimos cuenta que intentar pensar a nuestros pueblos con categorías provenientes del pensamiento europeo u occidental era una empresa condenada al fracaso el otro día me hacían una pregunta comentario que no terminé de responder pero ahora sí haciendo una religión ustedes saben en Perú y también en México y tal vez mucho más en México hay toda una extensa bibliografía relativa a el modo de ser de existencia política cultura etcétera etcétera el 99.99% de todos estos textos ha sido escrito por el invasor el dominador entonces cuando nosotros partimos de esa visión estamos afirmando a la visión del dominador como si fuese la verdadera por eso toda la visión que nosotros tenemos acerca de los pueblos originarios hay que ponerla en suspensión y por eso ahora están empezando a ver muchos proyectos los cuales ahora sí los propios originarios están empezando a producir su propio conocimiento ¿no? en esta intencionalidad ¿no? todo el mundo reconoce que al interior de nuestros pueblos habían también relaciones de dominio pero a ellos nunca se las puede comparar con aquellas que trajeron los españoles europeos y ahora norteamericanos eso sí que se las llevaron todas 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 ¿no? entonces no estamos diciendo que preferimos esas formas de dominio estamos diciendo que no hay punto de compasión ya están las guerras haciendo la reconstrucción de las guerras se puede ver que vencer al otro no es exterminarlo es solamente hasta que cae cae y ya ya es vencido ¿no? y no es todos contra todos sino es uno se elige cada quien ¿no? y después de eso bueno hay una transición este racional de el dominador hacia el dominado en la cual se hace una entrega ¿no? de tipo de conocimiento etcétera etcétera una cosa es pensar América Latina desde el marco categorial que ha producido Europa o desde ese tipo de visión de la realidad y otra cosa pensar América Latina desde un propio marco categorial pensado ahora sí desde nuestro propio horizonte problemático por eso pongo acá la palabra desde en el original el desde estaba entre comillitas el editor lo quitó ¿no? pero queremos resaltar realzar esto del desde ahora es pensar desde América Latina después de constatar que en el contenido de los conceptos y categorías de la ciencia social y la filosofía modernas lo que está contenido es sólo la visión de la realidad que contienen los países del primer mundo en cambio nuestros problemas y concepciones están literalmente fuera de su marco categorial por eso no nos ayudan a conocernos un ejemplito sencillito ¿no? ahora mucha gente está pensando que está a favor de nuestros proyectos no están en contra o sea son digamos aliados no solamente en América Latina sino también en Europa pensando en problemas relativos a lo que sea la comunidad ¿no? nunca parten de una tematización de lo que es la comunidad desde el mundo ya sea de mayosteca o de lo amazónico prefieren agarrar un librito de Jean-Luc Nancy que es escrito sobre la comunidad que no tiene nada que ver con nuestra comunidad pero sí con el modo como consiguen la comunidad en Europa y lo toman como si fuese autoridad estamos trabajando ahora el contenido del concepto de la comunidad y es una dinamita pura hace estallar digamos todo tipo de construcciones de la antigüedad de la realidad ¿no? los pocos pocos estamos construyendo los conceptos con los cuales eso podría hacerse por eso no nos ayudan a conocernos con más descubrimos que el capitalismo no produce solamente mercancías y capital sino que para reproducir se necesita producir paralelamente a la sociedad por ello es que Marx dice en el capital que esto es cita del tomo 1 el capital para poder desarrollar se necesita destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida es decir toda forma de solidaridad y carota la sociedad pero de la Roosevelt lo hace hasta las